¿Qué señal si el Señor está con ustedes? ¿Se puede ver? Cuando se dieron cuenta que ya no estaba en el Dios Ya lo buscaban y no lo encontraron ¿Qué hicieron? Hasta ahí preocuparon Más la madre, más María Sí, porque la madre se redujo más con sus hijas Como paro, porque no hay mucho Entonces lo buscaban entre los pacientes y los conocidos y no lo encontraron Cuando se dieron cuenta que ya no estaba Jesús entre ellos Ahora sí, vino la preocupación Primero señal que si el Señor ya no está con nosotros Hay preocupaciones Si, si ya no está en el Señor, hay preocupaciones ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy? ¿Creo que me voy a morir? ¿Creo que...? ¿Será que alguien quisiera hacer? ¡Ay! 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 ¡Ay!